Y en este año Ramón Linares y Juelva Linares te desean una feliz navidad con escala musical Ya llegó la Navidad y con ella el veinticuatro alegrando el Año Nuevo con Ayacas y Romblanco vamos todos a bailar porque estamos celebrando el Año Viejo se va y seguimos parrandeando el Año Viejo se va y seguimos parrandeando Se despide el Año Viejo cuando suena el cañonazo ya todita sus familias se dan besitos y abrazos Oh que linda Navidad las días que estamos pasando con la agrupación escala yo me la paso bailando con escala musical yo me la paso bailando Sabor y sabor mi gente Vamos todos a bailar porque estamos celebrando el Año Viejo se va y seguimos parrandeando vamos todos a bailar porque estamos celebrando el Año Viejo se va y seguimos parrandeando y esto va para mis hijos queridos y esto va y seguimos parrandeando vamos todos a bailar porque estamos celebrando vamos todos a bailar porque estamos celebrando el Año Viejo se va y seguimos parrandeando vamos todos a bailar porque estamos celebrando con escala musical yo me la paso bailando y esto va y seguimos parrandeando y esto va y seguimos parrandeando Vuelve Tormento Mi Navidad Llegó la Navidad, llegó la Navidad Amigos y familia vamos a celebrar Llegó, llegó, llegó la Navidad Abrazos y alegría, todo es felicidad Llegó la Navidad, llegó la Navidad Amigos y familia vamos a celebrar Llegó, llegó, llegó la Navidad Abrazos y alegría, todo es felicidad Los abrazos en diciembre tienen un toque especial Es el mes de la alegría, de dicha y prosperidad Los vecinos más cercanos, los amigos y alguien más Mis viejos y mis hermanos brindan todos por la paz Porque ha llegado diciembre y con él la Navidad Llegó la Navidad, llegó la Navidad De dicha y prosperidad, los regalos las hallacan Un abrazo de verdad, una copa, una sonrisa Y el cariño sin igual, del gran amor de mi vida Amor feliz en Navidad Llegó la Navidad, llegó la Navidad Mi viejita muy alegre, preparando el guiso está Llegó, llegó, llegó la Navidad Expresar en una carata, que te quiero de verdad Llegó la Navidad, llegó la Navidad Vamos a abrirle un regalo, que en el pesebre ya está Llegó, llegó, llegó la Navidad En la mesa reunidos, y yo a tu lado mamá Victoria Camila, tu primera Navidad Compadre José Luis, Pecu y Linares, mis amigos del alma Carol Chiquiquirá, mi compadre Richard, tu papá Llegó la Navidad, llegó la Navidad Todo el mundo se ilumina, porque llegó Navidad Llegó la Navidad, de nochebuena y año nuevo Todos brindan por la paz Llegó la Navidad, llegó la Navidad Protégenos dulce niñeos, y danos tu venida Llegó, llegó, llegó la Navidad Mi Navidad Y en Navidad, regresó Pampiche, con sabor Toma los recuerdos, con el año viejo Hay que lanzarlos al río Toma los recuerdos, con el año viejo Hay que lanzarlos al río Vamos a cantar, hay que celebrar Gocemos la Navidad Vamos a cantar, hay que celebrar Gocemos la Navidad Ya se escuchan los cantares Gocemos la Navidad El año viejo se va Que se lleven los pesares Todos estamos alegres Arreglando nuestras casas Preparando las hallacas El arbolito, el pesebre Preparando las hallacas El arbolito, el pesebre Toma los recuerdos, con el año viejo Hay que lanzarlos al río Toma los recuerdos, con el año viejo Hay que lanzarlos al río Vamos a cantar, hay que celebrar Gocemos la Navidad Vamos a cantar, hay que celebrar Gocemos la Navidad En la calle por doquier En la calle por doquier Los recuerdos, con el año viejo Hay que lanzarlos al río Vamos a cantar, hay que celebrar Gocemos la Navidad Vamos a cantar, hay que celebrar Gocemos la Navidad Eduardo Homero, María Fabiana Patricia Puro sabor para ustedes mis hijos Y en el suite Elvis Parra El Junior Oye la pollita Gocemos la Navidad Junior Junior Valero Gidmer Farra Repita los cueros Vamos a cantar Gocemos la Navidad Vamos a cantar Gocemos la Navidad Un feliz año para todos y les desea A Cuntapá LW Production Anda Pura Merda Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va Navidad, llegó la Navidad y el año se va a acabar Esperando el año nuevo con mi familia yo quiero estar Y al estar todos unidos un gran abrazo les voy a dar Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va Navidad, llegó la Navidad y el año se va a acabar Don Miri y Jocelyn, mis hijas Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va Navidad, llegó la Navidad y el año se va a acabar Faltan cinco pa' las doce, las lampanas ya sonarán Y deseándole a mi gente mucha paz y prosperidad Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va Navidad, llegó la Navidad y el año se va a acabar Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va a acabar Y aquí es donde está la diferencia caballero Junior Valero Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va a acabar Y un feliz año para Juanita Moreno Mi viejo se va a acabar Mi vieja Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va Navidad, llegó la Navidad y el año viejo se va a acabar ¡Feliz año mi gente! Compadre, Luis Escaray, a tu memoria aquí tienes a tu gran Caribe La voy a tocar a pie, al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero, que la toca como es La voy a tocar a pie, como Rafael Rincón Firmó segundo el Mahón, y de Yanil en Manuel Es que mi gaita, cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Era mi gaita, era mi gaita Báilalo corroncho La guitarra le da un tum tum Con mucho sabor y mucho bebé Cuando una gaita tiene bebé Es con cuatro burro y tambora La charraca que está en sonora Con las maracas del viaje Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo Es tradicional, camina descansa por donde quiera Ya los niños le están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo Es tradicional, camina descansa por donde quiera Ya los niños le están cantando Y la van llevando por Venezuela Era mi gaita Era mi gaita Este es el Gran Caribe de Luma en Medina Y ahora punto con Luma Galí Ella se lo conozco yo Lo he visto con los blancos Y con el VHG El hijo de Ezequiela Dan Loren Dan Loren ¿Cuñeco? C никак Buñeco escúchala Si esa piel tiene un tan, tan Triqui 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 Tran Pero bien sabroso Y tradicional Bien La cabra mocha Tiene tan tan Baraguaifoa Tiene tan tan Dos patinadores Triqui triqui Tran Pero bien sabroso Y tradicional Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan bueno Cuando vos sois un alma suriana también Caminar descalza por donde quiera, cada los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera Ya los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Era mi gaita, era mi gaita Hasta siempre Luis Antonio Con mucho cariño para mi esposa Tibi, mis tipos, mi Lady y Oscar Eduardo En esta navidad nos vamos a disfrutar, gasto y alegría, la parrante y mucho más En esta navidad nos vamos a disfrutar, gasto y alegría, la parrante y mucho más Música Desde que el veinticuatro los regalos van a dar Los niños muy felices en el arco encontrarán, hasta que el veinticuatro los regalos van a dar Los niños muy felices en el arco encontrarán Carvajal, mi pueblo Música Vamos todos con alegría a disfrutar con patrante El show comienza, hay que despierta, esos momentos de felicidad Vamos todos con alegría a disfrutar con fantasía Esas hallacas y mi queta, las que cocina mi mamá Vamos todos con alegría a disfrutar con fantasía Alay Carolina, Carmen y José Gregorio Que Dios me lo bendiga Música Vamos todos con alegría a disfrutar con fantasía Música Vamos todos con alegría a disfrutar con fantasía Música Vamos todos con alegría a disfrutar con fantasía Música 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 Vamos todos con alegría a disfrutar con fantasía El show comienza con fantasía El show comienza, la alegría despierta, esos momentos de felicidad Música 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 Fantasía, banda, show, les desea, feliz navidad Música 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 Y en esta navidad, llegó el chocolate de sabor, chocosol Música 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 Llegó diciembre con alegría, me de cariño y celebraciones, donde se alegran los corazones y también la vida mía Llegó diciembre con alegría, me de cariño y celebraciones Donde se alegran los corazones y también la vida mía Donde se alegran los corazones y también la vida mía Con un año que comienza, otro llega a su final Se escuchan los cañonazos y lo malo queda atrás Se escuchan los cañonazos y lo malo queda atrás Se va, se va, se va, se va Es diciembre que se va Se va, se va, se va, se va Y ya suena el cañonazo Se va, se va, se va, se va Vamos todos a celebrar Se va, se va, se va, se va Y lo malo queda atrás Llegó diciembre con alegría, me de cariño y celebraciones Donde se alegran los corazones y también la vida mía Llegó diciembre con alegría, me de cariño y celebraciones Donde se alegran los corazones y también la vida mía Donde se alegran los corazones y también la vida mía Once meses esperando, pero pronto acabará Entre risas y entre llanto, es diciembre que se va Entre risas y entre llanto, es diciembre que se va Se va, se va, se va, se va En diciembre que se va Se va, se va, se va, se va Y ya suena el cañonazo Se va, se va, se va, se va Vamos todos a celebrar Se va, se va, se va, se va Y lo malo queda atrás ¡Gosa lo Carmencita! Mi vieja Se va, se va, se va, se va En diciembre que se va Se va, se va, se va, se va Y lo malo queda atrás Bueno, a soltarse todo el mundo Porque llegó el chocolate del sabor Se va, se va, se va, se va En diciembre que se va Se va, se va, se va, se va Y ya suena el cañonazo Y esto es un regalo De Chocosó en Navidad ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! Navidad feliz Para mis hijos y mis hermanos Sentimos la Navidad Como un regalo a la vida Celebremos en familia Con cariño y humildad Sentimos la Navidad Como un regalo a la vida Celebremos en familia Con cariño y humildad Disfrutemos de una cena Regocijado de fe Comiendo ayaca muy buena También la que te conté Disfrutemos de una cena Regocijado de fe Comiendo ayaca muy buena También la que te conté El pan de jamón Ayaca lechón El pan de jamón Ayaca lechón Entre palos y alegría Esperando noche buena Contagiados de emoción Formamos el pan de jamón Ayaca lechón Ayaca lechón El pan de jamón Ayaca lechón Entre palos y alegría Esperando noche buena Contagiados de emoción Formamos el parrando Y el pan de jamón Y el pan de jamón Ayaca lechón Ayaca lechón Ayaca lechón Entre palos y alegría Esperando noche buena Contagiados de emoción Formamos el parrando Este es el pan de jamón Del son de américa Mamá te quiero Mamá te quiero El pan de jamón Ayaca lechón El pan de jamón Ayaca lechón Ayaca lechón Y en esta navidad Para los que están lejos de casa Continúa Talentos Mi alma está entristecida Ya pronto el año se termina Y juntos no estamos No estamos Qué lindo es estar en familia En la navidad De navidad todos unidos Estar celebrando Mi equipo Y armo enseguida Me casan con mucha alegría Me están esperando Seguro mi madre querida Pan de jamón Y sus callacas Me estará guardando Y en navidad Qué lindo es estar Abrazando a mis viejos Deseando un año nuevo Lleno de dicha y paz Y en navidad Qué lindo es estar En mi pueblo Que río Unirme a mis amigos Qué linda es navidad Ay, qué sabor Y en navidad Qué lindo es estar Abrazando a mis viejos Deseando un año nuevo Lleno de dicha y paz Lleno de dicha y paz Y en navidad Qué lindo es estar En mi pueblo Que río Unirme a mis amigos Qué linda es navidad Venga el verde y las arianas Vestidos lindos Y en el swing Joan Rodríguez Talento 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 ¿A qué más? Y en navidad Qué lindo es estar Abrazando a mis viejos Deseando un año nuevo Lleno de dicha y paz Y en navidad Qué lindo es estar En mi pueblo Que río Unirme a mis amigos Qué linda es navidad Qué lindo es navidad ¡Eh! ¡Ricardo! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Lo que saben! ¡Feliz Navidad! Nuevo y exclusivo de Big Chicho Productions Véngase muchachas Llegó la Navidad A comer ayacas Llegó la Navidad Comprando los regalitos Disfruto este tiempo hermoso Disfruto este tiempo hermoso Los pongo en el arbolito Y el 24 estos sin lo gozo ¡Abran los regalos! Llegó la Navidad Pero qué bueno el 24 Llegó la Navidad Llegó el niño Jesús Trayendo los regalitos Para todos los niñitos Qué bellos y son bonitos La mesa está servida Llegó la Navidad Ay qué rica es la comida Llegó la Navidad No me pierdo ningún año Reunida con mi familia Esperando el nuevo año Nos damos el feliz año Ya viene el cañonazo Llegó la Navidad Ay cómete las uvas Llegó la Navidad Tiempo de alegría Y de felicidad Tiempo de armonía Y de prosperidad ¿Juro? Mil la O De valera Para el mundo La Navidad es armonía La pasaré con mi familia Noche y día Dame un feliz año Dame un buen abrazo La Navidad es armonía La pasaré con mi familia Noche y día No vayas a llorar Es tiempo de disfrutar y bailar Con piel morena Girls Sabor Sabor Se acabaron los dulces Pero quedó Pero quedó En la O El fin de la O El fin de la O Edwin Pulgar Aquí huele Allá No vayas a llorar Rico, rico, rico Rico, rico Lo toca piel morena Llegó la Navidad Ay qué buena y buena Llegó la Navidad Tiempo de alegría Tiempo de alegría Y de felicidad Tiempo de armonía Y de prosperidad Con estos viejos cantares En Navidad Vuelve la recordación Faltan cinco palazos La campanita Y el buen caicón Campanitas Que van repicando Navidad Bais alegre cantando Y a mí llegan Los dulces recuerdos Del hogar bendito Donde me crié Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la barranda Y en noche de reyes Todo el mundo canta Alguien tiene todo Todo lo que quiere Y sus Navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve Vuelve la barranda Y en noche de reyes Todo el mundo canta Las campanas De la iglesia Están sonando Anunciando Que el año viejo Se va La alegría La alegría del año nuevo Viene ya Los abrazos Se confunden Sin cesar Faltan cinco palazos El año va a terminar Me voy corriendo Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Yo no olvido al año viejo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas lindas Cosas muy bonitas Rosquita mamá Ramona Delgado Te llevo en la sangre Mi vieja Y en Navidad Todo es alegría Con el poder musical A este lo conozco yo Domingo Mateus Pero el Junior Aquí está el sabor Me dejó Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó cosas lindas, cosas muy bonitas Con estos viejos cantares en navidades Vuelve la recordación Faltan cinco palandos en la campanita y el buen caidón Esto es música nueva, pura cabilla Y la tiene DJ Night ¡Feliz Navidad para toda Venezuela! Dame lo mío que llegó diciembre Dame mi aguinaldo eso que tú tienes Dame lo mío que llegó diciembre Dame mi aguinaldo eso que tú tienes Dame mi aguinaldo que no aguanto más Que sea mi regalo esta Navidad Dame mi aguinaldo que no aguanto más Que sea mi regalo esta Navidad Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío Que llegó Navidad Dame lo mío, dame lo mío y Navidad Hay acas y regalos Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Arbolitos y pesebres Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Para todos, feliz año Para que lo disfruten en unión familiar Dame lo mío que llegó diciembre Dame de aguinarlo eso que tú tienes Dame lo mío que llegó diciembre Dame de aguinarlo eso que tú tienes Dame de aguinarlo que no aguanto más Que sea mi regalo esta Navidad Dame de aguinarlo que no aguanto más Que sea mi regalo esta Navidad Dame lo mío, dame lo mío Dame, 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 dame Navidad Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Un pasito de jamón para disfrutar Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Ya viene la noche buena Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Con mis hijos y familia la voy a pasar Esto sí tiene sabor Con el acuerdo de las mil voces Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío Que llegó Navidad Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Y aquí te traigo el sabor Y en esta Navidad Síguela, que síguela, que síguela gozando Puro sabor Junior Y Mario Estelio Se la comieron Sigue mi mambo Sigue mi mambo Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío en Navidad Con mis hijos y regalos para los muchachos Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Y la pinta que no debe faltar Dame lo mío, dame lo mío en Navidad Para todos dicha y propiedad Que la luz de la felicidad Brille para todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno es estar reunido! Con mi esposa, con mis hijos Con mis padres, mis hermanos Y con amigos de verdad ¡Ay Navidad! Día de muchos recuerdos De emoción, de fantasía De nostalgia, de armonía Celebremos juntos de felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De canción, de poesía Este es mi gran sueño ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella Si los niños de mi barrio, todo su cena tuviera Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella Para la gente de mi barrio el manzanillo, el vía rosa, como te quiero mi vieja Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella Si hubiese seguridad, si la droga no existiera Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella Este sí es el momento de perdonar las queridas Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella Dicho de atume, te esperamos con el pernil De Madero Show, son los mejores deseos Feliz Navidad, y Seguro Soto con el pan de jamón Gozando Mira a Douglas comiendo a yaca Primo hermano y pico, Humberto Sala, de la tuya Gozala Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella Si mi hijo y mi mamá, siempre a mi lado estuviera Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella Que bello, que lindo fuera, si todo esto se cumple Esta Navidad es hermosa, pero sería más bella La 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 Navidad es hermosa, pero sería más bella En esta Navidad, olvidemos los malos recuerdos, levantamos las copas y brindemos con los nuestros. En esta Navidad, olvidemos los malos recuerdos, levantamos las copas y brindemos con los nuestros. Por mis mejores queridos, por mis hijos y hermanos, y por los amigos que ya parieron, están letrados. Por mis mejores queridos, por mis hijos y hermanos, y por los amigos que ya parieron, están letrados. Levantemos las copas, que llegó Navidad, 24 en la cena, en unión familiar, todos emocionados. Venga un abrazo, es el 31, un feliz año, venga un abrazo. Levantemos las copas, que llegó Navidad, 24 en la cena, en unión familiar, todos emocionados. Venga un abrazo, es el 31, un feliz año, venga un abrazo. Venga un abrazo, es el 31, un feliz año, venga un abrazo. y lo que suena son dos la nueva era con el nivel duñón a su demonio y lo que suena y lo que suena y lo que suena levantemos las copas que llegó navidad veinticuatro en la cena en unión familiar todos emocionados todos emocionados es el treinta y uno un feliz año tenga un abrazo levantemos las copas que llegó navidad veinticuatro en la cena en unión familiar en unión familiar todos emocionados es el treinta y uno un feliz año tenga un abrazo año nuevo y la nueva con los reyes con los reyes diciembre ya llegó don en la navidad y le pido al niño dios que te de felicidad diciembre ya llegó don en la navidad y le pido al niño dios que te de felicidad mas desde que te fuiste mi corazón se quedo llorando y mi arbolito quedo muy triste ya no te hizo vaya navidad espero que a las doce en la medianoche del cañonazo vengas a mi pa darte un abrazo con mis hijos papá y mamá Feliz navidad para todos diciembre ya llegó diciembre ya llegó don en la navidad y le pido al niño dios que te de felicidad diciembre ya llegó don en la navidad y le pido al niño dios que te de felicidad mas desde que te fuiste mi corazón se quedo llorando y mi arbolito quedo muy triste y ahora estoy solo en la navidad espero que a las doce en la medianoche del cañonazo vengas a mi pa darte un abrazo con mis hijos papá y mamá diciembre ya llegó con el navidad y le pido al niño diciembre ya llegó con el navidad ay diciembre ya llegó con el navidad diciembre ya llegó con el navidad en esta noche tan bella tan bella como una estrella diciembre ya llegó con el navidad yo brindaré con mi copa junto a mis hijos papá y mamá diciembre ya llegó con el navidad papá chancho te recordemos y sigue el sabor con los reyes y sigue el sabor y su nueva onda y su nueva onda dale Alberto Villanot así se toca mi hermano mamá increí ecological diciembre ya llegó con el navidad diciembre ya llegó con el navidad Yo brindaré con mi copa, con mis hijos papá y mamá Diciembre ya llegó, con él la Navidad En esta noche tan bella, tan bella como una estrella Diciembre ya llegó, con él la Navidad ¡Frevia Arisa! ¡Te la cobiste! ¡Juasito corre! Y en Navidad vuelve tormento, ¡ay mamá! Se acerca la noche buena, estamos en Navidad De palo y alegría la vamos a fetejar Se acerca la noche buena, estamos en Navidad De palo y alegría la vamos a fetejar Felices, Pascua, señores, con dicha y prosperidad Deseándole al mundo entero, que reine siempre la paz Que traiga la felicidad Que traiga la prosperidad Que traiga en la noche buena Por siempre, muchas cosas buenas Tu veja Traigan el pan de jamón, la sallaca y el pernil Salada ya está lista, ¿cuándo me van a servir? Traigan el pan de jamón, la sallaca y el pernil La salada ya está lista, ¿cuándo me van a servir? Cuando suena el cañonazo, el alejo viejo se va Que tristeza para uno y a otro felicidad Que traiga la felicidad Que traiga la prosperidad Que traiga muchas cosas buenas Por siempre, en la noche buena Que traiga la prosperidad Que traiga la prosperidad Que traiga la prosperidad Que traiga la prosperidad Y sigue tormento, repartiendo dulzura En navidades, mucha felicidad David Ricardo Lewis Israel Con cariño Dilo Yondier García Enio Zavala Mirellita Ahora Huele a navidad Huele a navidad Huele a navidad Huele a navidad Que el año viejo se va Huele a navidad Huele a navidad Huele a navidad Huele a navidad Que el año viejo se va Que traiga Aguardiente y ron Que traiga Anís con limón Que traiga Pa' toda la gente Por siempre Tormento y su son tu eje Las campanas De la iglesia Están sonando ¡Feliz año Venezuela! ¡Sabrosura! Deshojando las hallacas Con el gran caribe De Luma Medina Amor en navidad Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Amor en navidad Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Ya se acerca el callonazo Rui Brida ¿Dónde estás? ¡Ay, ven a darme un abrazo! Porque el año ya se va ¡Ay, ven a darme un abrazo! Porque el año ya se va Amor en navidad Amor en navidad Amor en navidad Te voy a regalar Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Amor en navidad 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 Te voy a regalar Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Amor en navidad Amor en navidad Yo te quiero estrechar Te voy a regalar Amor en navidad Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz En navidad y noche buena Contigo quiero estar Disfrutar la santa cena Lleno de felicidad Disfrutar la santa cena Lleno de felicidad Amor en navidad Amor en navidad Te voy a regalar Yo te voy a extrañar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Amor en navidad Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Y el día del cañonazo Que buen abrazo Te voy a dar mamá Ja, ja, ja Danielita ¡Feliz Navidad, mi vida! ¡Feliz Navidad, mi vida! Amor en navidad Amor en navidad Te voy a regalar Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Amor en navidad Amor en navidad Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbre el camino Y nos regale la paz Agua lluvia Agua lluvia ¡Paz, va! Y este es mi regalo Para toda Venezuela ¡Dormento! Los colores de la navidad Los colores de la navidad Los olores de la navidad Los sabores de la navidad Los sonidos de la navidad Que bien huelen las hallacas Que hierven en los fogones El pernil y el aguardiente Alegran los corazones Hermoso luce el pesebre Titilar multicolores Y también los arbolitos Con estrellitas y flores Y también los arbolitos Con estrellitas y flores Los colores de la navidad Los olores de la navidad Los sabores de la navidad Los sonidos de la navidad Es una experiencia grata El tañir de las campanas Campores y villancicos Animan las madrugadas En esta época tan bella Olvidemos los rencores Y tormento les desea Felices Pascuas señores Y tormento les desea Un feliz año señores Los sabores de la navidad Los olores de la navidad Los sabores de la navidad Los sonidos de la navidad Los colores de la navidad Los olores de la navidad Los sabores de la navidad Los sonidos de la navidad Un sentimiento bien noble El vivir agradecidos Por los seres que tenemos Y añorando al que se ha ido Entre llantos y emociones Se comparten los abrazos Dame un beso madre mía Que ya suena el cañonazo Apurruñame mi china Que ya suena el cañonazo ¡Sí! ¡Tormento! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Richard Daniel Y José Alejandro Mis hijos del alma Yo, señor García Esto sí tiene sabor Mis viejos queridos Ramona y Américo Silvarán ¡Como lo quiero! Los colores de la navidad Los olores de la navidad Los sabores de la navidad Los sonidos de la navidad Mi tormento va a bailar Y en esta navidad El grupo ONIS imponiéndose Un canto bello y bonito Le vamos a dedicar A nuestro público oyente Con paz y felicidad Es el mensaje sincero Con mucha cordialidad Le desea el grupo ONIS Una feliz navidad 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 nos trae a toda alegría A nuestro hogar Para que todos lo gocen En esta gran navidad Y que el año venidero Sea de prosperidad Es un saludo presente Que damos en navidad ¡A la turquillo! ¡Con sabor! ¡Feliz Navidad! ¡Y mucha prosperidad! Y lo mejor de un planeta ¡Y un saludo muy especial Para mi esposa Diosita Para Perlmén Música Feliz Navidad Y mucha felicidad Música